Eh... No hay salvataje del bote de Silvano Eh... Un picadísimo Un lleno de agua y todo Pero bueno Vamos saliendo del helado ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Adelante digo! ¡Vamos! Pero... No importa ¡Atrás! Creo que vamos ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Salva! ¡Uuuh! ¡Sacame! ¡Sacaba! 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 ¡Es con el otro también Martín! ¡Pasame el otro! ¡Chillo! ¡Búscalo! ¡Sí! ¡Hay otro ahí chiquito! ¡JAY! ¡No! ¡Tnéle otro, Chillo! ¡No sé, maludá, bolú! ¡Prená! 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 ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Toma! ¡Gaby! ¡ thats good job! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una locura, bolú! ¡Atrías! ¡No, no, no! ¡ een perro! ¡No, no! ¡Penca, penca! ¡宣ista! ¡Penca, penca! ¡Drinkga! ¡Al otro, al otro! Para, para ¡Parla! No te salvería No te salvería No te salvería ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!